Bueno, y usted se va definitivamente? A ver, si hay una persona que yo no quería que se fuera de este certamen, es Hernán Piquín. HP. Yo digo HP, no. Y el señor Ángel Lebritos, pensé que iba a apoyar esta palabra, dijo, ah, no, es un plomo insoportable. O sea, y ahí me sorprendí. Yo estaba en casa desarmando la valija porque digo, bueno, mirá, voy a hacer el esfuerzo de quedarme, ya que Marcelo quede, justo cuando estaba... Él dice que la pareja esta no funcionó. Y bueno, por eso, volví a meter las cosas en la valija y me voy. Está muy bien. Dice que Maca lo opacó a usted, que usted se va por celo. No, no, para saber por qué se va, porque la verdad que, como no pudimos hablar. No, no, para nada, estoy súper feliz y me encanta el lugar que le dan a Maca porque se lo merece, porque es una mina que labura todo el día. No, no quedó en segundo plano. No, es que... No, no, porque lo que dijo Ángel, estoy diciendo. Pero yo no me sentí en ningún segundo plano. Usted festejó la renuncia de él, no. No, no. Ángel dijo sí, festejó la renuncia de Piquín. No, yo lo apoyo a él en lo que él sienta hacer. Como su compañera lo tengo que entender y a mí me parece perfecto lo que él decidió junto con la producción. Estuvo duro, Ángel, perdón. Estoy hablando de usted, pero... No, no, no le canta. No, estuve justo. ¿Eh? Estuve justo. Pero usted dice, Hernán Piquín es malo. También decir es malo es fuerte. Es mi opinión. Es mucho esfuerzo, Hernán, estar acá, dijiste recién. ¿Mucho esfuerzo? Para nada. Ah, dijiste recién. ¿Cuándo? Estaba haciéndole esfuerzo. Recién, cuando dijiste el chiste de la valija este que hiciste recién. No, que estaba... Es una figura. No, no, de verdad que no. Para mí es... Dijiste hago el esfuerzo y me quedo, pero como él dijo eso... Claro, porque tenía, porque tengo cosas que hacer. Aparte estábamos haciendo un chiste, pero bueno. No quiero que se vaya, pero ya se va. Es que yo, te digo la verdad, yo tampoco me quiero ir, pero... ¿Puedo ir y volver? Yo... Tampoco es que se está yendo a Groenlandia, es acá, a España. Se tomó un avión, al otro día, a los tres días puede venir. Pampita, estuvo el concierto de los Rolling, creo que al otro día ya estaba acá. Llegó de pedo porque el huracán casi te cancela en el vuelo. Pero no, de verdad que son... ¿Te vas a vivir allá? Yo me voy a vivir, pero no es que me voy a vivir por siempre. O sea, yo voy, voy a estar allá, hago gira allá, vengo, hago mi gira... ¿En cuánto tiempo pensás quedarte en España? Ahora me voy por pocos días, firmo unas cosas que tengo que firmar, vuelvo, sigo con mi gira hasta el mediados de noviembre. Acá. Acá en Buenos Aires. Y el mediados de noviembre ya emprendo el viaje para... Y se va a vivir a España. Para hacer las... Pero hablando en serio, un poco te cansaste de todo lo que habías pasado, de los choreos, los robos, la inseguridad, la violencia que viviste acá también, ¿no? Eso me hizo, eso me dio como un empujón, un empujón fuerte. Lo que pasó también fue muy fuerte y la verdad que... Salvarte... O sea, que te tiren 14 tiros y que ninguno te haya pegado es como fuerte. O sea, yo hoy es el día de hoy que no puedo dormir. Yo duermo cuando estoy de gira, porque estoy en un hotel, porque estoy tranquilo. Cuando estoy en mi casa no puedo dormir. No, no, eso es tremendo. Eso para una persona es tremendo. Aunque me haya mudado, aunque... No, no, está claro. O sea, sigo con... Llego a la noche a casa y es como que estoy atento a todo. Es feo, es feo. Pero bueno, nada. Es la vida mía. Bueno, más allá de todas estas cosas, de todos estos chistes, se te va a extrañar, ¿eh? Es que yo también los voy a extrañar. Pero bueno, de hecho, si hacen algún baile en ritmo, en grupo y eso... Si se armó algo en casa, te llamo, olvídate. Dale. Con Ángel tenemos que ir a comer para... Tienen que ir a comer. Para mí el encuentro suyo con Ángel, para mí sería... Fue el programa de Ángel, ¿no? Sí, ha ido. Sí, sí, tengo la mejor con Ángel, también conmigo. Es un programa, es un show, la gente en la casa dice... ¡Esta hija de puta! ¡No! ¡Esta hija de puta!